Nacida en una familia burguesa en 1817 en Metz, Francia, tras la derrota definitiva de Napoleón y la restauración de la monarquía, Ana Eugenia Milleret no parecía estar destinada a trazar un camino espiritual en la iglesia de Francia. Su padre, liberal y seguidor de las ideas de Voltaire, desarrolla su actividad como banquero y en la vida política. Ana Eugenia, dotada de una gran sensibilidad, recibe de su madre una educación que le da un carácter fuerte en el sentido del deber. La vida familiar desarrolla en ella una curiosidad intelectual y el espíritu romántico. Un interés por las cuestiones sociales y una amplitud de mirada. Esta educación, lejos de la iglesia de Cristo, de la escuela, está marcada por una gran libertad, unida a un gran silencio de la responsabilidad. La bondad, la generosidad, la rectitud y la sencillez, aprendidas junto a su madre, les llevará a decir más tarde que su educación era más cristiana que la de muchos católicos piadosos de su tiempo. Según la costumbre, como su contemporánea, George Sand, Ana Eugenia asistía a misa a los días de fiesta y había recibido los sacramentos de la iniciación cristiana sin comprometerse a nada. Su primera comunión fue, con todo, una gran experiencia mística para Neugenia, en la que ya se encontraba todo el secreto del futuro. Solo más tarde, captará el sentido profético de esta experiencia y reconocerá en ella el fundamento de su camino hacia una pertenencia total a Cristo y a la iglesia. Vivió una juventud feliz, aunque no faltó al sufrimiento. La muerte de un hermano mayor que ella, la de una hermana pequeña, una salud frágil y una caída que le dejará secuelas, marcaron su infancia. A Neugenia mostrará una madurez superior a la de su edad. Sabrá esconder sus sentimientos y hacer frente a lo que va viniendo. Más tarde, tras un periodo de gloria, tendrá que enfrentarse al fracaso de los bancos de su padre, a la incomprensión y separación de sus padres, a la pérdida de toda seguridad. A Neugenia tiene que abandonar la casa de su infancia e ir a París con su madre, mientras que su hermano Luis, su gran compañero de juegos, se marchará con su padre. En París, junto a su padre, se verá afectada terriblemente por el cólera que se la llevó en unas horas, dejando a su hija de 15 años sola en el mundo, en una sociedad mundana y superficial. En esta situación, y a través de una búsqueda angustiosa y casi desesperada de la verdad, a Neugenia llegará a su conversión sedienta del absoluto y abierta a lo trascendente. A los 19 años, a Neugenia asiste a las conferencias cuaresmales en la Catedral de Nuestra Señora en París, predicadas por el padre Lacodère, joven pero ya conocido por su talento como orador. Antiguo discípulo de la Menais, habitado por él como la visión de una iglesia renovada, jugando con un papel en el mundo. Lacodère comprende su tiempo y quiere cambiarlo, conoce los interrogantes y las aspiraciones de los jóvenes, su idealismo y su ignorancia sobre Cristo y la iglesia. Su palabra llega al corazón de Ana Eugenia y responde a sus propios interrogantes y despierta en ella una gran generosidad. A Neugenia ve a Cristo como libertador universal y su reino en la tierra a través de una sociedad fraterna y justa. Se sentía realmente convertida, escribe, y sentí el deseo de entregar todas mis fuerzas, o más bien toda mi debilidad, a esta iglesia, que desde entonces me parecía que era la única que poseía aquí abajo el secreto y el poder del bien. En este momento conoce a otro predicador, también antiguo discípulo de la Menais, el padre Combalot, que escogerá como confesor. El padre Combalot se da cuenta de que tiene ante él a una alma privilegiada y designa a Ana Eugenia como fundadora de la congregación que él soñaba desde hace tiempo. Insistiendo en que esta fundación, la voluntad de Dios, y que Dios la había escogido para realizar esta obra, el padre Combalot convence a Ana Eugenia para que asuma este proyecto, una obra de educación. El padre Combalot está convenciendo de que solamente a través de la educación se podrá evangelizar las inteligencias, hacer que las familias sean verdaderamente cristianas, y así transformar la sociedad de su tiempo. Ana Eugenia acepta este proyecto como un deseo de Dios y se deja guiar por el padre Combalot. A los 22 años, María Eugenia se convierte en fundadora de las religiosas de la Asunción, entregadas a consagrar toda su vida y todas sus fuerzas para extender el reino de Cristo en el mundo. En 1839, con otras dos jóvenes, Ana Eugenia Milered empieza una vida comunitaria de oración y de estudio en un apartamento de la calle Feurón, muy cerca de la iglesia de San Suplicio en París. En 1841, abren la primera escuela con el apoyo de Madame Chateauet, Lacoderre, Montaveler y sus amigos. Años más tarde, la comunidad contará con 16 hermanas de cuatro nacionalidades. En los últimos años de su vida, María Eugenia de Jesús experimentará poco a poco el debilitamiento físico, vivido en la humildad y en el silencio, en una vida totalmente centrada en Jesucristo. El 9 de marzo de 1898, recibe por última vez la comunión, y en la noche del 10 de marzo, se duerme dulcemente en el Señor. Fue beatificada por Pablo VI en Roma, el 9 de febrero de 1975, y canonizada por Benedicto XVI, el 3 de junio del 2007. Esta es mi aportación de esta gran santa. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, y los domingos el evangelio de nuestro señor. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue despertar con Dios. Gracias.